En el siguiente video vamos a explicar todo lo referente a funciones lógicas para el desarrollo de esta factura. Teniendo como referencia los productos, las marcas, sus precios, individuales, las cantidades de ventas, nuestro objetivo es calcular el descuento según estas consideraciones. De 1 a 15 productos es el 11%, de 16 a 25 productos es el 23% y de 26 a más productos el descuento es el 32%. Nos ubicamos en la celda F13 y vamos a utilizar entonces las acciones lógicas C, Y, nuestra celda E13 que es la cantidad que sea mayor o igual que 1, otra vez escogemos la celda E13 menor o igual, en este caso 15. Si esto cumpliera el 11% del precio, es decir, la celda E13. En el caso contrario le voy a poner 0, cierro paréntesis, pulsamos enter, aquí vamos a comprobar cuál es el error, bueno aquí faltaba un paréntesis, al pulsar enter ya tendríamos este cálculo y al hacer nuestra copia, comprobamos que solamente estamos operando una acción comparativa entre 1 y 15. Bueno, vamos a continuar, en todo caso ya tenemos nuestra base completa, los que están en 0 es porque no están en el rango de 1 a 15, tenemos que buscar ahora la otra acción comparativa de rango. Voy a seleccionar todo este bloque, vamos a copiarlo y vamos a pegar. Ahora nuestro rango sería desde 16 hasta el número 25, entonces vamos a borrar y colocamos acá 25%. Caso del porcentaje, su casuística es el 23% de la celda E13. Acá coma y acá voy a pegar otra vez, porque nuestro siguiente dato comparativo sería de 26 productos a más. Como no indica más, voy a hacer referencia a un número. Vamos a quitar acá el número 60. Hasta 60 productos entonces va a haber un rango de descuento, en este caso del 32%. 32% hasta la celda, en este caso multiplicando por el precio que es de 13. Caso contrario, 0. Aquí cerramos nuestro paréntesis, al pulsar Enter, acá la asistencia indica que hay otros paréntesis, pulsamos que sí, y al hacer nuestro arrastre sostenido, ya tendríamos nuestra operación para diferentes. Vamos a borrar esta última celda. Bien, tenemos los descuentos de acuerdo a las cantidades, entre 1 y 15, 16 a 25, y de 26 productos a más. Nuestro total sería el descuento de este precio, vamos a descontar el precio menos este descuento propiamente, acá cerramos un paréntesis, para que esto sea un solo número, y esto lo vamos a multiplicar por nuestra cantidad. Es decir, ahora el costo sería 11 menos 1.25 por 5. Antes, si no hubiera descuento, simplemente de frente multiplicaríamos 11 por 5. Ahora nuestro cálculo es distinto, ya que hemos calculado previamente el descuento. 11 por 5, 55, pero con el descuento nos indica esta cantidad de 48.95. Bueno, hacemos un arrastre sostenido, y ya tendríamos entonces nuestros cálculos de los totales. El subtotal vamos a hacer la acción de sumatoria, de todo este rango, entre 1 punto, y vamos a colocar un número que represente el descuento, en este caso, que sea el 20%. Pulsamos Enter, ahora ese descuento también lo vamos a calcular, pero por una acción de descargo, es decir, por 0.20, o en todo caso, 20%, y el total vendría a ser la suma de este subtotal más el impuesto. Bien, vamos a poner un aspecto de presentación, vamos a redondear, básicamente todos estos totales, subtotales e impuestos, es lo que vamos a redondear. escogemos la posición Centro, bien, entonces estaríamos terminando nuestra práctica, donde nuestro objetivo ha sido utilizar funciones lógicas, en el aspecto de utilizar la tabla de descuentos, según de 1 a 15 productos, de 16 a 25, y de 26 productos a más. Ten en cuenta que yo estoy considerando, en el límite 60, es decir, entre 26 y 60, le corresponde el 32%. Entonces comprobamos la importancia de funciones lógicas, para este tipo de interrogantes. Bien, jóvenes, finalizamos esta solución, referente a la aplicación de funciones lógicas.